Seguimos con esta historia porque sin duda alguna es lamentable lo que ha sucedido. Una persona pierde la vida en un hecho delictivo. Si bien es cierto, la policía ya ha logrado aprender a uno de ellos, falta un segundo el otro cómplice, el otro autor de este hecho, pero será cuestión de horas nada más para que la policía lo pueda aprender. Ha sido ya plenamente identificado y los departamentos de inteligencia, tanto de Cochabamba como de Santa Cruz, trabajan en procura de capturar a este segundo atracador que está prófugo. De esta historia hay un hecho sin duda alguna muy pero muy triste y es que un pequeño de 7 años ha quedado en la orfandad, ha quedado sin padre. La persona que ha fallecido deja a un niño de 7 años sin padre. El niño todavía no sabe que su padre ha perdido la vida en un hecho delincuencial. La madre, la madre de la víctima, la madre de quien conducía la camioneta, pide justicia y que el otro, el cómplice que está prófugo sea capturado. Escuchemos. Mi hijo, es un muchacho humilde, no porque estoy muerto, voy a decir, humilde, juguetón, casi travieso, jugando con la gente, todo el tiempo estaba haciendo justicia, por favor, a la policía. Bueno, ha perdido al ministro de gobierno, por favor, que se haga justicia. Ustedes en los medios de prensa, colaborenme, ustedes han visto y está viendo lo que estamos pasando. No tenemos cómo sacarlo a mi hijo todavía de aquí, porque es muy grande la cuenta que tenemos. Eso es lo que estoy pidiendo para poder tratar a darlo a mi casa, mi hijo. Por favor, dice lo que pido para mi hijo, Dios mío, me han quitado a mi hijo joven.